En la tierra donde el sol brilla, una mujer se alza con fervor Rompiendo cadenas del silencio, con su voz gritando soy yo Ay mujer de valor, eres fuerza y dignidad Con tus sueños en el viento, luchas por tu libertad Con el corazón en la lucha, y el coraje en cada paso Te levantas por tus hermanas, en un mundo que necesita abrazo Ay mujer de valor, eres fuerza y dignidad Con tus sueños en el viento, luchas por tu libertad Con la política y el trabajo, tu voz ya no se callará Con parida de las decisiones, tu futuro brilla ya Eres madre y eres guerrera, un ejemplo a seguir Cada lágrima y cada risa, te hacen fuerte al resistir Ay mujer de valor, eres fuerza y dignidad Con tus sueños en el viento, luchas por tu libertad Así canto por ti mi hermana, en esta tierra de pasión Mujer mexicana empoderada, tu legado es nuestra canción En la tierra donde el sol brilla Una mujer se alza con fervor Rompiendo cadenas del silencio, con su voz y gritando soy yo Ay mujer de valor, eres fuerza y dignidad Con tus sueños en el viento, luchas por tu libertad Con el corazón en la lucha, y el coraje en cada paso Te levantas por tus hermanas, en un mundo que necesita abrazo Ay mujer de valor, eres fuerza y dignidad Con tus sueños en el viento, luchas por tu libertad Ay mujer de valor, eres fuerza y dignidad Con tus sueños en el viento, luchas por tu libertad Con el corazón en la lucha, y el coraje en cada paso Te levantas por tus hermanas, en un mundo que necesita abrazo En la política y el trabajo, tu voz ya no se callará Con paridad, con paridad las decisiones, tu futuro brilla ya Eres madre y eres guerrera, un ejemplo a seguir Cada lágrima en la lucha, y el coraje en la lucha, y el coraje en la lucha, y el coraje en cada paso Oh 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 ¡Ay, mujer de valor! Eres fuerza y dignidad. Con tus sueños en el viento, luchas por tu libertad.